...les queremos dar una nueva oportunidad para aclarar la situación del colegio y de la residencia de San Ildefonso y despejar todas las dudas, que son muchas. Porque si todo es claro y transparente y la actuación del Ayuntamiento no responde más que a la de velar por la seguridad de los niños y de los trabajadores, he de decirles que lo han hecho muy mal, tanto en el procedimiento como en las explicaciones dadas. Existen todavía muchas preguntas sin resolver, al menos para los afectados, como por qué los técnicos de la ITE no detectaron en su informe de enero del 2011 daños estructurales de envergadura, por qué el Ayuntamiento no informó de su intención de acometer estas obras hasta finales de mayo, cuando desde septiembre y en base a las conclusiones de un informe de patrimonio trabajaba con esta intención por entender que la situación del edificio comprometía la seguridad de los niños y de los trabajadores. La actuación del Ayuntamiento en todo este caso resulta, la verdad, tremendamente improvisada y oscurantista. No se ha comunicado por cauce oficial alguno a los afectados que se tuvieron que enterar por los medios la intención del Ayuntamiento de desalojar el edificio y de acometer unas obras que, en base a un informe de patrimonio que ahora la propia consejera de educación califica de alarmista. Por otra parte, y a todo esto, no existe todavía proyecto de obras, ni fecha de inicio ni de fin de las mismas. No sabemos cuánto va a costar ni quién las va a financiar y en qué porcentaje. Ahora parece, y la verdad nos alegra, que han dado un paso atrás y en la última reunión que mantuvieron el pasado viernes les han dicho a las familias que van a realizar un nuevo informe. El anterior quiero decir que nos costó 77.000 euros. Y van también a tener en cuenta los proyectos de obras que, avalados por tres arquitectos independientes, han presentado los padres y que suponen el abordaje de la obra por fases sin necesidad de desalojo. Pero a una semana del final del curso continúa para los padres la incertidumbre al no saber con qué se van a encontrar en septiembre. Por ello, les demandamos un compromiso firme de que, en espera de las conclusiones del segundo informe y de la valoración de los proyectos de obras presentados por los padres, se pueda comenzar el curso en la actual ubicación. Y que sí, en el caso de que finalmente se deban de acometer las obras, si la estructura del edificio no está afectada, como parece, se puedan realizar sin desalojo y garantizando el normal desarrollo de la actividad escolar. Señores, no acudan al argumento de la seguridad. Pueden imaginar que los más preocupados por la seguridad de sus hijos son los padres, que no son en ningún caso inconscientes.